Cielo azul, cielo lublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Un pintor, un pintor, una rosa, con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Un pintor, un pintor, una rosa, y el menor nos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Cielo azul, cielo lublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento ¡A huevo, pariente!